Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con C Sharp básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a seguir modificando nuestro programa Hola Mundo que realizamos en nuestro primer video para mostrar las características del lenguaje C Sharp En esta oportunidad vamos a ver otra de las características importantes Vamos a cerrar un momentico aquí a esta ventana Ok, para que se nos amplie más el campo de visibilidad En primer lugar vimos como se manejaban los tipos de datos enteros Vimos como se manejaban los tipos de datos decimales Ahora vamos a ver los tipos de datos string Que son los tipos de datos de cadena Lógicamente hay un tipo de datos string Ok, en el cual uno puede almacenar alguna información En este caso podemos almacenar dentro de comillas dobles Un string, supongamos Javier Ok, y en el otro string vamos a colocar en el otro Vamos a colocar Martínez Ok Lógicamente esto también es válido El suma igual a X más Y es válido Solo que acá como el resultado es string El resultado de suma es string No es necesario colocar este método toString Entonces con right line suma es suficiente Veamos entonces como funciona Le damos ejecutar Y sale la palabra Javier Martínez Ok Vemos que él allí lo que hizo en vez de sumar Lo que hizo fue la operación de concatenar Que es lo que se conoce como la unión de dos cadenas De dos o más cadenas Ok Lógicamente si le damos a Enter O a cualquier otra tecla Podemos parar la consola La ventana de MC2 Y aquí podemos darnos cuenta de algo Cibernauta que es lo siguiente Que Él acá tiene varios métodos Suma tiene varios métodos Lógicamente podemos concatenar Pero no podemos hacer las operaciones De resta, de multiplicación y división entre cadenas Ok Estamos trabajando con strings Ok Entonces podemos ver algunas de las características De las que se compone el manejo de cadenas En C Sharp Lógicamente para el programador va a quedar Para que quede Para que pueda revisar La mayoría de estas Opciones que tiene acá Vamos a ver alguna de ellas hoy Tiene que ver con el manejo de cadenas Vamos a utilizar primeramente Esta que es una propiedad Que es Length Si nos colocamos sobre ella Vemos que es un entero Ok Entonces tenemos que transformarla A toString Ok El resultado Y cerramos Nuestros paréntesis Vamos a ejecutar ahora Para ver Aquí tenemos Un total de 6 letras Más 3 8 10 8 letras Más 6 Son 14 El ancho debería ser entonces 14 Veamos si esto es cierto Ejecutamos No hay errores Nos muestra el resultado 14 Entonces De esa manera Cibernauta Puedes ver Lo fácil que es El manejo de cadenas Aquí en C Sharp Vamos a seguir Revisando las cadenas Por ejemplo Si queremos Vamos a borrar aquí Vamos a borrar aquí Desde Suma en adelante Vamos a dejar Suma nada más Ok Si queremos Por ejemplo Utilizar La instrucción Substring Una instrucción Muy utilizada En el lenguaje De programación Y bueno El aquí Entre paréntesis Como una función Nos dice Cuáles son Los parámetros Vean que son Índices El índice Que comienza La posición Del carácter inicial De una subcadena En la instancia Como es un índice Como es un array Verdad Entonces Quiere decir Que el primer carácter De la cadena J Es el número 0 Entonces La A es el número 1 Y así sucesivamente La R es el número 5 Supongamos Que quiero ver Desde la cadena Desde la posición Número 3 Que sería Desde la I Hasta la posición Número 10 Veamos Como se nos Muestra aquí 3 Coma 10 El segundo También es un parámetro Entero Ok Veamos entonces Substring Es Un carácter de String No es necesario Utilizar entonces La función ToString Vamos a darle Ejecutar 10 10 Carácteres Entonces Sería 1 0 1 2 3 Comienzo aquí Verdad Entonces De aquí en adelante Comienzo a contar 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Ok Entonces La instrucción Substring Es Desde la posición Número 3 10 caracteres Entonces aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Carácteres Funcionó Bien Cerramos aquí Volvemos al modo Edición Vamos a cerrar Acá la ventanita Y vamos a seguir Inspeccionando Otras Funciones De cadena Por ejemplo Podemos utilizar Una función Muy conocida Que es la Función ToUpper Ok Esta función ToUpper Nos sirve Para Transformar Todos los caracteres De la cadena A mayúsculas Veamos Si esto es cierto Ejecutamos Y aquí tenemos A Javier Martínez Pero en mayúsculas De la misma forma También funciona La otra Instrucción La otra función Que es ToLower Veamos Suma Punto ToLower Aquí la tenemos Paréntesis Paréntesis Ejecutamos Aquí todo Todo el nombre Entonces Está En minúsculas Veamos entonces Que fácil Es utilizar Estas funciones De manejar Cadenas En C Sharp Por último Vamos Como puedes Darte cuenta Los que tienen Conocimiento De la programación En Java Es una sintaxis Bastante parecida Ok Bien Vamos entonces A Hacer unas pequeñas Modificaciones Aquí Para ver Otro tipo De datos Que es el tipo De datos Boolean El tipo De datos Boolean Y vamos A utilizar Solamente Una Letra Recuerden Que Un dato Boolean Puede ser O verdadero O falso Ok Lógicamente Aquí La cadena No puede ser Javier Si no Puede ser Si no Tiene que ser True O tiene que ser False En caso De que Querramos Colocar El valor Y aquí Vamos a Colocar A Pero como Es un valor Que es Boolean El valor El valor El valor El valor Tenemos que utilizar El ToString Para forzarlo A que sea Cadena Bien Entonces Ejecutamos Ok Tenemos Tenemos un error Allí No es A Es X Y aquí Ejecutamos Y tenemos aquí El valor True Si le cambiamos A false Nos va a mostrar El valor false El valor falso Ejecutamos Y nos muestra El valor falso Bien Señor Nauta Con esto Hemos Finalizado Lo que es El segundo video Son programas En C Sharp Bastante sencillos Esperamos Que te Sirvan Para Introducir En este Poderoso Lenguaje De programación Vamos a guardar Todo Ok Y nos veremos Entonces En el próximo Video tutorial Hasta pronto